Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, pues tenemos que dar las gracias a nuestros guerreros de la resistencia, personas como nuestra querida Mari Carmen, que ya está mejor después de haber estado enferma. Desde aquí un fuerte abrazo. También a Jorge Gálvez, Alfonso González, a Javier García de Arribas, a Manuel Alverlo, Gabriel Gómez, Julieta María Calabria, Francisco Ruiz, María del Carmen Tamayo, Luisa Ruiz, Marta Castillo y Pablo Ramírez. A ellos muchísimas gracias por formar parte de la resistencia. De la resistencia contra el marxismo cultural, contra ese marxismo, como siempre decimos, contra ese marxismo que nunca nos vamos a poner de rodillas, porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Y también, amigos, antes de seguir, permítanme hablarles de este proyecto que es increíble. Este proyecto que pretende salvar 7.000 vidas al año. Estamos hablando del proyecto Protege tu Vida. Y hay que recordarles a todos los siguientes. ¿Sabían ustedes que hay más de 30.000 muertes en España por infartos? Que por cada minuto transcurrido, tras un infarto, las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia de media tarda en llegar a casa entre 10 a 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora, atención, cojan boli y papel al 900-730-061. O entre en la web www.protegetuvida.eu y recibirás hasta un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco, amigos. Lo cierto es, llamen, simplemente infórmense por una sencilla razón. Porque tener un desfibrilador a tiempo puede salvar la vida de usted y de los suyos. Y vamos a seguir, vamos a seguir con lo que está pasando en Afganistán y con esa noticia estrella que nos habla que los Estados Unidos habrían rechazado la oferta de los talibanes de quedarse en Kabul. Según un informe, los medios de comunicación especulan con la caída de Kabul que podría haber sido, se podría haber evitado si el gobierno de Biden hubiera aceptado la oferta de paz de un grupo militante. Los talibanes mantuvieron conversaciones diplomáticas secretas con los Estados Unidos antes de tomar el control del Palacio Presidencial el 15 de agosto. En concreto, los combatientes dieron a las fuerzas de los Estados Unidos la oportunidad de mantener el control de la ciudad hasta que se produjera el traspaso pacífico de poder. Tenemos dos opciones para afrontarlo, dijo el líder político talibán. Según el Washington Post, ustedes, dijo el talibán, ustedes, los militares de Estados Unidos, asumen la responsabilidad de asegurar Kabul o tienen que permitirlo hacerlo nosotros. Al final, Estados Unidos aceptó que los combatientes se hicieran cargo y continuó retirando las tropas antes del 31 de agosto. Esto fue con la condición de que el aeropuerto internacional de Kabul permaneciera bajo el control de los Estados Unidos hasta la fecha límite. Y, amigos, otra de Biden, otra de Biden. ¿Qué le hubiera costado llegar a ese acuerdo y haber hecho una retirada ejemplar? Poco a poco, ¿eh? Se mantiene Kabul y también, pues, vemos un poco cómo van los talibanes. Tenemos al otro lado de Sky a José Aliaga, concejal en Michigan. Buenas noches, don José, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Aquí desde Michigan. Fuerte saludo para todos los televidentes. Don José, usted que está allí en el corazón del imperio, ¿cómo se vive cuando, primero, cómo ha salido Estados Unidos de una forma humillante de Afganistán? Y, sobre todo, ¿cómo se vive cuando salen estas noticias en las cuales Biden podía haber evitado esa humillación a nivel mundial y ese esperpento que se vio en Kabul? Correcto. Es lamentable porque hace un año atrás teníamos a un presidente que sabía tomar decisiones, que sabía ver y leer el panorama internacional. Más que nada tenía un buen gabinete, tenía buenos asesores y tenía buena información. Lamentablemente, Biden ya no está a la edad para ser un presidente. Yo creo que su edad avanzada ha demostrado rasgos de que ya no está competente para tomar decisiones y que sean decisiones buenas para el país. Es algo muy lamentable porque tanto la CIA como otras agencias le alcanzaron información a Biden que esta decisión que él iba a tomar no era de las mejores. Y, bueno, a Biden nunca se le ha conocido por ser un líder de tomar buenas decisiones o un gran negociador. Primero que nada, Trump no hubiera negociado con terroristas y la medida que las recomendaciones que habían era que si es que se tenía que salir, se iba a salir lentamente, paulatinamente viendo el panorama, no como lo hizo Biden rápidamente. Pero lo sorprendente de todo es que le dejamos armamentos, uniformes, helicópteros. Y eso llama mucho la atención porque ese no es dinero de Biden, es dinero de todos los contribuyentes norteamericanos. Y eso ha quedado a merced en manos de esta gente terrorista, que según estoy viendo, revisando también las noticias, ya los están utilizando. Y es algo lamentable. Nadie se esperaba un desenlace de esa manera y no me parece que sea una de las mejores decisiones. Más allá que la percepción en la comunidad mundial hace ver como que Estados Unidos está débil, con un presidente que toma medidas débiles. ¿Puede ser Joseph Biden el último presidente de la primera potencia mundial? Estamos yendo por ese camino, pero tengo fe que en estas elecciones que ya muy pronto vienen, el próximo año, vamos a cambiar el Congreso. Y yo creo que eso sería un buen termómetro para ver qué podría pasar el 2024. Y yo tengo la esperanza que Donald Trump va a regresar. Y puede ser también esta derrota que ha sufrido Estados Unidos y Occidente en general, bueno, pues un punto de partida para ese avance del islamismo radical, del comunismo y de las potencias o los ejes del mal, tanto rusas, Irán, Venezuela, Cuba. Obviamente, da una indicación que están avanzando, sobre todo el portavoz de los talibanes desde Afganistán. Se manifestó hace unos días diciendo que ellos van a recibir financiación de China. Obviamente tiene el apoyo de China, ¿no? Y eso lo que acabas de decir confirma, obviamente, con lo que te estoy diciendo, que están yendo a ese avance. Más que que Estados Unidos acabe, o como me decías, yo creo que va a acabar el gobierno de Biden y va a regresar un gobierno republicano de derecho. Y por último, los norteamericanos, ¿cómo han visto, pues, la opinión pública norteamericana, cómo han visto, cómo se salía corriendo, cómo se veían los soldados impotentes, luego, el atentado que ha habido, los gestos de Biden en el homenaje a los soldados cuando llegaban, mirando el reloj, la carta de la madre de uno de esos soldados, llamándole directamente que no es el auténtico presidente que ha ganado las elecciones de forma fraudulenta. ¿Hay un movimiento, después de todo esto en Estados Unidos, que de un punto de salida a ese cambio urgente que necesita la gran nación americana para liderar el mundo libre? Por supuesto que sí. Las cosas andan muy mal. La percepción de la opinión pública es muy mala, tanto en el tema internacional y en el tema doméstico. Por ejemplo, cuando Trump salió de la oficina o de la presidencia, el combustible aquí en Michigan estaba cerca de 1,60 a 1,80 dólares, el galón. El galón, te voy a hacer una pregunta, ¿el galón cuántos litros son? El galón más o menos en litros, no te podría decir la conversión exacta. Tres litros, ¿no? O sea, 1,60 a 3 litros de gasolina. ¿Usted sabe cuánto vale en España un litro de gasolina? 1,60. 1,60. ¡Wow! O sea, que está mejor con Biden que nosotros con Sánchez. Bueno, bueno, no, así estaba con Trump. Ahora con Biden, ojo, con Trump estaba 1 dólar, 60 a 1, 1 dólar punto 80 centavos, el galón, o lo que llamas tres litros. Sí. Pero ahora con Biden estamos en tres dólares. Oh. O 3.20 o 3.50, varía entre 3 a 3.50, el galón. Las medidas políticas de Biden han sido nefastas. Ahora somos dependientes de traer combustible de afuera cuando antes éramos nosotros dependientes de nuestros propios recursos naturales. Por eso es que subió, porque hay que pagar transporte, hay que pagar impuestos desde afuera y todo. Y ha creado desempleo porque ha cortado empleo al cerrar estos combustibles que salían de nuestros propios recursos naturales. Más allá, en el tema internacional, con lo que acaba de pasar, nos está debilitando cada día más y más y le está cediendo el territorio a China, que poco a poco se está doñando del mundo. Controla muchos puertos en Sudamérica, por ejemplo, y nadie dice nada. A lo que dices, por ejemplo, la percepción, es bien difícil responder esto porque canales de televisión como CNN, ABC, que son liberales de izquierda, promueven como que esto ha sido una gran decisión y esto ha sido algo muy positivo. La realidad es diferente, es algo muy negativo. El discurso de Biden prácticamente fue, salimos de Afganistán muy fácil y solamente hubieron 13 muertos, 13 fallecidos. Para mí fue un discurso muy triste, que no se ajusta a la realidad, hemos perdido, hemos dejado una mala percepción al mundo y esto tiene que cambiar y tengo mucha fe que este 2022 en las elecciones que vienen va a ser un gran indicador para saber a dónde vamos para las elecciones presidenciales del 2024. Pues señor Eliaga, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibo usted un fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Y amigos, el señor Biden, ese ejemplo de la izquierda, de la ultraizquierda aquí en España y sobre todo del globalismo, pues muestra su debilidad día sí y día también. Vamos a ver imágenes cuando el presidente de Israel se reúne con Biden. Vean cómo el señor Biden está el hombre tan atento, tan atento a sus palabras que pasa lo siguiente. Veanlo. Pero lo mejor de todo esto, de todo esto, que ustedes acaban de ver las imágenes, yo no sé, o sea, yo tengo la percepción de que este hombre está durmiendo la siesta, tranquilamente, pensando en las ovejitas, ha salido neutral, estos que se dedican a la nueva inquisición mediática dirigida por la ultraizquierda, y ha dicho que esto es un bulo, que estas imágenes son un bulo, amigos. Pero es increíble. Señor Podrinos, hablemos de neutral, de lo que hemos hablado de Biden. Dentro de todo lo que habéis contado, me ha parecido muy interesante la entrevista, hay un aspecto de toda esta crisis que ha quedado un poco arrinconado, con un personaje del tablero que está pasando muy inadvertido, pero yo creo que tiene una enorme importancia en lo que puede pasar en Estados Unidos en el corto plazo. En estas imágenes que habéis puesto, salía una mujer que es vicepresidenta de los Estados Unidos, que es Kamala Harris. Si os dais cuenta, en esta crisis solamente se menciona a Joe Biden, y yo creo que esto responde a una estrategia de que si lo de Joe Biden sale mal, Kamala Harris es la persona que toma la posición de ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Esto no le está afectando a Kamala Harris, sí a Joe Biden, y creo que aquí sí que el Partido Demócrata tiene una estrategia muy clara, que es, bueno, si esto no sale bien, Joe Biden, que es un hombre mayor, siempre se puede retirar, podemos hacer cualquier tipo de alegato para que salga por otro lado, para que se quede Kamala Harris sin el lastre o sin la mochila de haber salido de una manera tan vergonzosa de Afganistán. Y creo que esto es un aspecto al que conviene prestarle atención, del que se habla poco aquí en España, se habla un poco más en Estados Unidos, pero creo que es un aspecto interesante. Sí, no, completamente de acuerdo, efectivamente, no es la tapada porque es la vicepresidenta, pero yo creo que no tardará demasiado. A Biden, al final, le colocan, es una marioneta en manos del Estado profundo norteamericano, que existe de verdad, y que es el que echó a Donald Trump, y que lo ha reconocido el reportaje este famoso de la revista Time, en donde todas las fuerzas tecnológicas de los medios de comunicación y de tantas cosas, todos los que verdaderamente controlan el poder, dijeron que teníamos que echar a Trump, y hicimos todo lo que había que hacer en el filo de la navaja, más bien bordeando al otro lado la navaja. Y con los muertos que votaban, y tantas cosas. Las papeletas que aparecían de golpe para... Con la censura a través de las redes sociales, por ejemplo, en un momento determinado, a Trump se le expulsa de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, de todas partes, porque este es un poder que existe de verdad, y que pone y quita gente. Entonces, a Biden lo van a quitar cuando ellos consideren que lo tienen que quitar, y lo van a quitar, y todo eso en alianza, como es lógico, con los poderes profundos de toda la vida, como puede ser el FBI, como puede ser la inteligencia norteamericana, el ejército, etc., etc., porque eso existe de verdad, ya no le diga a usted nada ya de la masonería y todo esto, pero usted habla con tanta frecuencia, porque también existe. Entonces, cuando lo tengan que quitar, lo van a quitar, ya está absolutamente quemado, y en efecto, Kamala Harris está ahí impoluta, y va a salir, porque todavía tiene nombre y presencia, y por tanto es una mujer joven, y será vendida por la izquierda global, pues como la nueva esperanza de toda esta izquierda que va a resolver todos los problemas, y que ciertamente no lo resolverá. Pero lo de Biden no aguanta, es que usted fíjese esto, que no sé si es verdad, los neutrolas, que le llaman, que estaba durmiendo, porque esa es una imagen que es fake, no entiendo por qué. Yo tampoco, esa imagen la está publicada en todos los lados. Que además es normal, yo he visto, por ejemplo, yo le cuento a usted, yo he estado en la India, en un viaje del rey Juan Carlos, se quedó dormido, completamente, vamos, lo que parece que son unos profesionales del carajo, entonces cuando terminan de echar, hacen el discurso, y es como si hubieran oído todo lo que le estaban contando, porque realmente lo habían oído, son discursos que están escritos, ya saben lo que tienen que decir, los sueltan y no, ahí pasa nada. Pero se duermen, porque este hombre tiene nada de dormir, es lógico. Y cuando dijo aquello de Putin, que le preguntaba, oye, ¿usted cree que Putin es un asesino? Y dice, sí. Pero bueno, está mal de la cabeza el pueblo. El abuelo Cebolleta, ya está el hombre para pocos trotes. Amigos, vamos a terminar con una última noticia, que habla de lo siguiente, dice que sigue el misterio en Cuba, ya son nueve los militares de alto rango que han muerto en mes y medio. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba informó el pasado sábado de la muerte del general de división de la Reserva Félix Barranda por el COVID-19. Es el noveno militar de alto rango que fallece desde que arrancaron las protestas contra la tiranía comunista. Como ya se ha dicho, es el noveno militar de alto rango que pierde la vida desde julio. El 19 de agosto se anunció la muerte de Arnoldo Ferrer Martínez, quien combatió también en la primera columna a las órdenes de Fidel Castro en Sierra Maestra. El 1 de agosto, la de Pedro Gerardo Gutiérrez Santos, combatiente en Moncada. Dentro de lo que cabe, el ritmo de decesos de militares de alto rango se ha paralizado. Atención, amigos, dice que en las dos semanas que siguieron las protestas fallecieron seis militares de alto rango. Señor Podorinos, esta noticia que la publica su diario, pues nos habla la Canadá que desde que ha empezado la protesta, o sea, las protestas en Cuba por la libertad, los militares están muriendo como moscas. Seguramente es porque esos militares de alguna forma estaban apoyando las protestas y empieza la limpia. Sí, bueno, enterarse de lo que sucede en una dictadura comunista es prácticamente imposible porque son lugares muy herméticos donde la información no fluye, donde la libertad evidentemente no existe, no hace falta decirlo, sea comunismo y libertad, es un oxímoron. Pero sí que es verdad que se habla también de la posibilidad de que sea un brote muy fuerte de coronavirus, que ponga en jaque a la sanidad cubana, que no es ni mucho menos. Que no existe directamente. Bueno, no, es que no es ni mucho menos de las mejores del mundo, como dice la propaganda de la izquierda. No lo es, no lo es ni muchísimo menos. Pero en todo caso sí que es verdad que enterarse de lo que sucede en Cuba es enormemente complicado. Enterarse de lo que sucede en las altas instancias del poder en Cuba ya, bueno, ni te cuento, pero sí que es verdad que en las dictaduras comunistas las purgas están a la orden del día. Y este tipo de cosas no son algo del pasado, quiero decir, son, forman parte del presente y formarán parte del futuro porque el comunismo es muy viejo y los procedimientos desde luego no han cambiado ni mucho menos. No, hombre, claro, recordemos Stalin se cargó a todos sus generales, o sea, es que no dejó a ninguno vivo. Porque al final piensas que este me va a mover la silla, mejor lo mato, lo liquido aquí. Oye, mueren, ¿no? Curiosamente, pues uno ha muerto de COVID y el otro de la vacuna y el otro del no sé qué, y van cayendo todos como moscas y al final queda el Miguel este, ¿cómo se llama? El presidente de Cuba. Díaz Canel. El Díaz Canel. Y ya está, porque claro, Fidel Castro todavía era un tipo, dentro de eso, pues respetado y respetable, dentro de eso, entre comillas, pero este, como ha llegado ahí nuevo y no debe estar muy fuerte, la única manera de hacerse fuerte es matándolos a todos, de manera que ahí anda a liquidarlos. Pues ahí están liquidando durante más de 60 años a todos nuestros hermanos cubanos esta dictadura que duraría demasiado, sobre todo las dictaduras comunistas, amigos, que es que si no las echas por la fuerza es imposible que se acabe con ellas. Ahí sí lo entienden la oposición cubana y la oposición venezolana, que hasta que no sean capaces de hacer algo, pero por la fuerza esto no terminará. Se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir de nuestros invitados. Señor Pulborino, es un placer haberle tenido aquí, espero que se lo haya pasado usted bien y le esperamos en próximos programas. Pues muchas gracias, el placer sin duda ha sido mío. Y donde le vemos de lunes a viernes, donde le escuchamos, no le vemos, le escuchamos de lunes a viernes. En S Radio, en S Noticias. De dos a tres y media. Exactamente. A tres de la tarde. Y señor José Antonio Vera. Se nos ha hecho corto, tenía que habernos dado una hora más todavía. Pues sí, es que es algo que pasa, que como tenemos aquí el Viu, pues nos regenera la célula y estamos muy fuertes y se nos pasa el tiempo. Podemos hacer programas casi de cinco o seis horas. O más. O más, o más. En Súper Magazine. En Cuba, Fidel Castro, las audiencias del caso eran de ocho horas. Sí, yo me acuerdo una vez que era el 1 de mayo y estaba en Cuba y puse la tele y el tío hablando desde el primero de la mañana hasta que ya no daba más de sí. Pero es cierto, era lamentable cómo iban los cubanos a la Plaza de la Victoria, que iban como los cerdos. Nosotros llevamos los cerdos aquí, pues así venían cubanos de los diferentes pueblos para hacer bulto en ese discurso. Pero bueno, eso, desgraciadamente, amigos, es lo que se vive en el pueblo hermano y se sigue viviendo y esperemos que cambie. Nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recuerden, sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta pronto. El sol sale por allá, ¿no? Sí. Este plano está mal. Según eso, el pueblo queda en la dirección del norte, pero según este plano, el norte queda en dirección contraria al pueblo. Sí, Chacuín, pero el plano no está mal. Entonces, lo que está mal es el pueblo. Tampoco. Es como de que no, si el norte queda en la dirección del pueblo y el plano dice lo contrario, ¿o está mal el plano o está mal el pueblo? A menos que el norte no quede en la dirección del pueblo, entonces lo que está mal es el norte. Pues espera, ¿por dónde dices que sale el sol? Por allá. Ahí está la cosa. Lo que está mal es el sol. ¡Suscríbete al canal!